Hola a todos mi nombre es Irene Núñez y acabo de terminar mi conferencia definitivamente que estoy llena de energía y pasión ustedes tienen que empezar a creer en sus sueños así que vengan a la semana mi pymes que todavía tenemos hasta el viernes que no se lo pierdan aquí en el hotel